Un menor de aproximadamente 4 años de edad fue encontrado sin vida a la orilla de la carretera federal oriental Amozoc, a la altura de la hacienda San Vicencio, en territorio correspondiente a San José Chiapa. El cuerpo del menor tenía evidentes lesiones de violencia y hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. Aproximadamente a las 9 horas de este día, elementos de Policía Estatal y Seguridad Pública de San José Chiapa recibieron el reporte del terrible hallazgo, el cual, a la llegada de las autoridades fue confirmado. Con rostro de sufrimiento, en posición de cúbito lateral izquierdo, mordiéndose el labio y con marcas claras de estrangulamiento en el cuello, se encontró el cuerpo del menor, del cual hasta ahora se desconoce su identidad. La vestimenta que presentaba era un gorro de color azul, chamarra café y pantalón de mezclilla azul. Los primeros en llegar a la escena del crimen fueron elementos de la seguridad pública de San José Chiapa, quienes recibieron apoyo por parte de la Policía Estatal para el acordonamiento de la zona y fue así como se realizaron las diligencias correspondientes en el Ministerio Público.